1, 2 No, Iz, quédate ahí, no te pares, no tienes nada que demostrar 5, 6 ¡Y te paran! ¡Te mueres! ¡Y ya me viene Sartan! ¡Y ya me viene! ¡Ya cállate! ¡Ay, bueno! ¡Vamos a perder aquí! ¡No, no voy a perder! ¡No lo ganaste! ¡Ay, no sabes cuánto te amo! ¡No lo ganaste! ¡No lo ganaste! ¡No lo ganaste!